Lo que estamos a favor de las tres causales, vamos a seguir defendiendo las tres causales y lo entendemos como una defensa a la vida y a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y a una muchacha como Esmeralda Richiez, que hoy es una víctima fatal de también una violación sexual y de un aborto clandestino en este país, en el este. Pero esa es nuestra convicción y lo que vamos a defender sin miedo y sin callarnos. Y lo hemos expuesto y lo seguimos haciendo. Vamos a votar y que se apruebe lo que se tenga que aprobar pero que cada quien fije su posición porque es el derecho que nos compete como legisladores aquí ante el Congreso Nacional y de manera responsable.